Armarle el picadero acá, lo encerrás acá y que le das un... Porque esta es inteligente, le das una ramita al nele y se toma el palo. Para allá, para allá, para allá, dale. Dale que se te va. Dale, dale que vos podés, dale, dale. Dale, dale. Vamos, por eso, para acá, para acá. Dale que vos podés, dale. Muy bien, bárbaro, che. Tercera, tercero para allá. Espectacular, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, taconiela, taconiela, dale. Dale, 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 dale. Con la pata, peganle. Dale, dale, llegan. Pegale arriba, Nicomote. Vamos, vamos. Está bien, ¿cómo andás, vecino? Dale, dale. Vamos, vamos.